Poco y poquito, apúrate mi burrito, vamos a ver a Jesús Con mi burrito sabanero, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén El cerito manganero ilumina mi sendero El cerito manganero ilumina mi sendero Si me ven, si me ven, voy camino de Belén El cuatrito va tocando, mi burrito va tocando El cuatrito está tocando, mi burrito va tocando Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Apúrate mi burrito, te la vamos a llenar Apúrate mi burrito, vamos a ver a Jesús Tuqui, 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 tu Mi burrito sabanero, hay carino de Belén Mi burrito sabanero, hay carino de Belén Si me ven, si me ven, hay carino de Belén Si me ven, por ahí, por ahí Si me ven, hay carino de Belén El luterito mañanero ilumina mi sendero El luterito mañanero ilumina mi sendero Si me ven, hay carino de Belén Si me ven, si me ven, si me ven Con el cuatrito va tocando mi burrito va tocando Mi burrito va tocando Si me ven, si me ven, hoy camino de Belén Si me ven, si me ven, hoy camino de Belén A apaturarse mi burrito ya vamos a llegar Tuki, 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 t Tuki 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 ¡Taca Roma! ¡No bailan papas! Tuki Tuki Tuki